¿Qué tal? Bienvenidos a mi casa, a Cable Express. Gracias por estar acá presente con nosotros, visitándonos en estas Pascuas, que gracias a Dios estamos trabajando bien. En realidad, yo como fundador del restaurante La Casa de Rubén, nunca me pasó esta experiencia. Pero bueno, siempre tenemos que estar atentos a las circunstancias. Yo creo que la Semana Santa en Terma de Riondo nunca fallaron. Y este año, si no me equivoco, estamos entre un 20% menos que otros años. Pero digamos que está relacionado por el tema de la pandemia, que yo creía que íbamos a trabajar mucho menos. Sí, la gente vino a Terma. Bueno, Terma es algo muy tradicional para nuestras provincias vecinas, así que igualmente nos vinieron a visitar. Por la parte económica, en realidad nosotros no vamos, digamos, paralelamente a la inflación. Siempre estamos poniéndonos, digamos, a posibilidad de los clientes y buscando un precio que nos sirva a nosotros como comerciantes y que también les sirva a nuestros viejos clientes que siempre nos visitan. Sí, tengo clientes de Santiago, de Tucumán, de Salta, de Córdoba, Santa Fe, que ellos dicen que vienen exclusivamente a comer un buen cabrito acá en mi restaurante y en los otros restaurantes también, porque Terma tiene muy buena gastronomía. Sí, estoy conforme porque estamos trabajando bien y no es el momento para exigir mucho. Y nuestras comidas autóctonas, yo me especializo en el cabrito, en el dorado, las pastas caseras, hemos implementado, que anduvo muy bien, el pulpo español y el salmón rosado, que también salió muy bien en esta Pascua, la humita en chala, nuestra tradicional empanada, el cabrito es el caballito de batalla. Andapa también Y ahora, no dejaron libros más a un quiero долго y Ah, cuando sulla estés con mis recuerdos, no que olvides vivir Que mucho te quiero Esperándote estar Y brazos abiertos